Oye lo hay, este sea de Jerky Fafalm, Chárate Oni, Chau Zappi, Yusmael, Adan Tú, que me gustó. Ya, dale. Chárate, tú sabes, Mabel Ní, John Marvel, On The Ground J, Juanito, Dominican J Crew también, que nos apoyan un montón de gente. Dale, Chárate, 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 Chau Zappi, Chárate, 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 Chárate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!